Pero, Javier Milay, agradeciéndote como siempre, yo quiero empezar hoy al revés con vos. Hoy en Radio Rivadavia yo lo escuché a Juan Carlos de Pablo, una nota que le hizo a Nelson Castro, yo estaba entrando a mi programa, y Juan Carlos de Pablo decía, hablemos de realidad, no hablemos más de... Así como está la economía, no se puede levantar el cepo porque explota todo. Yo no sé qué hay que hacer, pero no se puede levantar el cepo porque explota todo. ¿Qué decís vos a eso? Lo único que haces manteniendo el cepo es solamente estirar la agonía y que cuando la explosión se dé, sea muchísimo más fuerte. Esto ya pasó con el rodrigazo, es decir, inexorablemente vos no podés mantener este desequilibrio. Lo voy a explicar por qué. Es un poco técnico, pero vale la pena. Pero la pregunta es, ¿de un día para el otro? Es que en algún momento vos vas a tener que sincerar las variables. Y esto es lo importante. Vos, al tipo de cambio oficial, está claro que tenés un exceso de demanda brutal. O sea, no para de perder dólares el Banco Central, no para de emitir dinero. La gente no quiere tener los pesos. Cuando tomás el contado con liqui con algunos títulos, por ejemplo, estás en torno a los 310 pesos. A ver si lo entendí bien. Vos cada vez le dan más pesos a la gente y la gente con los pesos compra dólares. Claro, hoy, para que des una idea, la base monetaria son 11 billones de pesos. Disparate. Entonces, en ese contexto. Además, otro tema más. El déficit fiscal, cuando tomás el primario, malos intereses, pasa el cuasi fiscal. Te da 10. Entre 9 y 10 puntos el PBI. El Rodrigazo estalló con 14. La Tablita estalló con 11. La Hiper del Fonsín con 8. La convertibilidad con 7. No estamos al horno. Estamos recontra al horno. Entonces, emitís a lo bestia. Tenés un desequilibrio fiscal enorme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese exceso de demanda de dólares, porque nadie quiere tener los pesos, eso tiene consecuencias. Implica exceso de oferta en toda la economía. Por ejemplo, se te derrumba el precio de los bonos. ¿Qué es el precio de los bonos que se te derrumbe? Y el riesgo para ese en 2.800, la punta corta en 5.500. Credit default shop ya no existe más, no existe poder cubrirte. El seguro contra un default de Argentina, ya no tenés más. Superó los 10.000 puntos, no hay más. No se traería más. Fue lo que Bataki, fue lo que propuso. Sí, lo que Bataki, o sea, Bataki es un desastre. Esto lo hablamos nosotros. Era tirarle nafta al fuego, era parte del problema. Recita todas las cosas que dañaron a la Argentina. Entonces, en ese contexto que vos tenés ahí, ahora es donde empieza la parte más complicada. ¿Por qué? Porque vos generás un exceso de oferta en el mercado de bienes. Es decir, se te empieza a derrumbar el nivel de actividad económica. Se te desintermedia el ahorro con la inversión. Se te cae la inversión. Se te caen los puestos de trabajo. Se te deteriora el salario real y tenés más pobres e indigentes. Es decir, cuando vos veas la película final con estos niveles de inflación, vas a ver volar a la indigencia y la pobreza. Cuando vos blanquees el problema que tenés con el tipo de cambio, la cantidad de pobre va a ser enorme. ¿Y el problema cuál es? Que si vos seguís con esta situación, empezás a tener un trade-off. Sí, ok. Digo, ¿qué haces? ¿Mantenés el tipo de cambio, el oficial? Ah, bárbaro. Pero en términos de actividad, de empleo, de salarios reales, la gente va a ser mucho peor. Entonces, no te lo vas a bancar socialmente. A ver, digamos, hoy, perdón, Luis. Hoy, a ver, primero, vos señalaste algo muy bueno de un informe que hizo Agustina, que es que la gente empieza a comprar las cosas fraccionadas. Te compran una feta de queso. O te compran fraccionadas las galletitas, los churros, lo que fuera. Entonces, vos tenés un problema enorme. Entonces, digo, ¿hasta cuándo querés estirar esto? Sí, querés estirarlo y vas a matar a la gente. O sea, entonces, en algún momento, si vos no sincerás el sistema de precio, el desastre social lo tenés ahí. Digo, ¿qué te crees que es eso de Castel metiéndose de prepo en un coto? Es eso. Es decir, de vuelta, las condiciones sociales de hoy son muchísimo peores que las que tenías en el 2001. Lo que pasa es que nosotros lo venimos hablando regularmente. El problema es que, o el tema es que los revoltosos están adentro del gobierno. Y encima, las peleas entre Cristina y Alberto van contra los revoltosos. O sea, la están preparando de lo lindo. Entonces, vos no podés ir contra la ley de la gravedad sistemáticamente. Y ahora, cuando el presidente dice esto, ¿cómo hay que interpretarlo? Por supuesto que la mesa también puede sumarse. Pero primero, escuchemos y veamos al presidente diciendo esto hace horas. La Argentina no es un lugar donde los tulistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que se llama dólar blue. Ni tampoco es el lugar donde algunos especuladores en el CCL hacen subir el dólar y a todos nos intranquilizan. La Argentina también es esta. La que produce, la que invierte, la que trabaja, la que da empleo, la que educa, la que sana. Todo eso es la Argentina. Es una provocación. A ver, con 5.500 puntos de riesgo país en la punta corta, acá no invierte ni mandraque el mago. No vas a ver un mango, pero de ninguna manera. O sea, con lo cual acá ya no invierte nadie. Cuando hablé de punta corta y eso aclaré, porque quizá la gente... Yo ya lo entendí, pero... Ah, porque los bonos, vos, cuando te hablan de riesgo país, te hablan sobre el total de los bonos. Claro, el total de los bonos. Ahora, cuando yo hablo de la punta corta, son los bonos más cortos, los que vencen ahora. Para que tengamos una idea del riesgo país que tiene Argentina. A ver, un título argentino cotiza a menos del 20%. Los de Sri Lanka cotizan a más. A 40%. Y Ucrania también. Y Ucrania tiene menos riesgo país que Argentina, teniendo 130.000 soldados rusos adentro. O sea, con lo cual, primer disparate, primera agresión por parte del presidente. Segunda agresión, ¿de qué me viene a hablar de la salud? O sea, Argentina, si hubiera hecho las cosas como un país mediocre, como un país promedio, como un país berreta. O sea, hubiéramos tenido 30.000 muertos por el COVID. Tuvimos 120.000. Este gobierno de ineptos, de corruptos, sí se llevó la vida de 90.000 argentinos. No solo eso. ¿Qué me viene a hablar? De la educación. Si Argentina, con todos los que perdió de clases, digo, todos los chicos que no pueden volver al colegio, que ya no quieren volver, o sea que, digo, el daño enorme que hicieron con la cuarentena estúpida que hicieron. Entonces, ¿de qué me está hablando? Digo, rompieron todo, estaba todo mal, lo rompieron más. Laura, te está escuchando y los que quieran preguntar, te está escuchando Javier Milay. Javier, bueno, te quiero hacer una pregunta para adelante con una referencia hacia atrás, porque la historia de la Argentina enseña también. A mí me da la sensación, y quiero una reflexión tuya sobre eso, que los economistas plantean o piensan que el problema económico de la Argentina es técnico, y la Argentina ya probó absolutamente todo técnicamente, y todo fracasó. Y te quiero preguntar esto, el otro día habló José Luis Machinea sobre la hiperinflación de Alfonsín y la entrega anticipada del gobierno, y él decía que lo que se necesitaba en ese momento era un acuerdo político. La cuestión no era económica, era política. ¿No crees que estamos en un momento similar? ¿Y qué pensás eventualmente de un acuerdo político? A ver, Laura, hay varias dimensiones de lo que vos señalás. Voy a ir sobre lo que para mí es lo más importante, que es la primera frase de Laura, que es, si en la cuestión del problema argentino es técnico, no, el problema argentino no es técnico, el problema argentino es moral. O sea, el primer problema argentino es un problema de índole moral. Político y moral. Después eso se traduce en la política y en la política económica, y de ahí es de donde te escala todo lo otro. O sea, pero para mí, esto es una apreciación mía, personal, el primer problema argentino es moral. Segundo punto, la realidad es que Argentina probó de todo, menos, menos, con austeridad fiscal. De los últimos 122 años, o 121 años para ser más exacto, solamente 10 años tuvimos equilibrio fiscal o superávit fiscal. Vamos, o sea, con lo cual nunca probamos una receta de ser razonables en términos de... En términos de lo que entra. Por ejemplo, entonces, después, y eso hizo que de ser el país más rico del mundo hoy, ya digamos, no sé, habría que recomputarlo, pero digamos, o sea, estamos 80 o menos al oficial y abajo del 120 en el paralelo. Con lo cual, ahí hay otro tema. O sea, lo que ha hecho la Argentina en los últimos 110 años, por lo menos... Estuvo mal. Está todo mal y siempre fue cada vez más alejado de la sida de la libertad. Y cuanto más nos alejamos de la sida de la libertad, más nos hundimos. Y después, hay otro tema. O sea, el señor Machinéa es un chanta, es un mentiroso, es el padre de la hiper. O sea, entonces, Dios... En otro programa, cuando tengo más tiempo, me decís que pensás de Machinéa. Tengo más para decir. Pero no importa. Al margen de eso, a lo que voy es, tío, ¿cómo va a decir que es un problema político? Cuando tenía, digamos, estaba el déficit fiscal en números estratosféricos, hacía toda esta fiesta de los bonos, que licitaban, que eran una joda total, y terminaban generando un despilfarro fiscal enorme. Y, obvio, cuando vos a ese despilfarro económico le sumás problemas políticos y políticos que dicen cosas disparatadas, por ejemplo, como las que dice Alberto, digo, Alfonsín, de esas no se privaba de ninguna. Bueno, en algún momento la gente se asusta. Y cuando se asusta, ¿sabes cuál es el problema? Que se te cae la demanda de dinero. Cuando se te cae la demanda de dinero, o sea, podés tener una hiper aún sin emitir. Pero, además, ese gobierno emitía lo loco. O sea, no se genera 5.000% de inflación de la nada. Es una ofensa, es insultante. Es una ofensa a la inteligencia, entiendo. Exacto. Florencia Donovan. Sí, me gustaría preguntarle, Javier, hoy en el mercado, cualquiera que uno hablara, más o menos el diagnóstico es el mismo. Decían, esto está terminado por el mercado cambiario, acá vamos a una desvaluación descontrolada. ¿Cómo lo ves? ¿Y te parece que una desvaluación es la solución o qué pasa después de la desvaluación? Es que la realidad es que... Primero es sincerar un precio. Es decir, sabemos que los controles de precios todos terminan mal. Entonces, digamos, querer esforzarse, seguir manteniendo, es de las pocas cosas que tenemos bien claros los economistas. Entonces, ¿para qué seguimos con esto? Perdón, Flor, tu pregunta debe en el sentido que es mejor tener una desvaluación controlada o más o menos manejada, o una desvaluación que puede terminar en cualquier cosa. Eso sería... No, también se... No, es que ya... ¿Sabes lo que dice el mercado? ¿Qué? Con el cambio de ministro, el gobierno perdió la oportunidad de sincerar, como dice Javier Miley, de evaluar de manera controlada. Y hoy tenés los efectos de una desvaluación sin haber desvaluado y al mismo tiempo, como el central está perdiendo reservas y como no hay 20 dólares, vamos a ir hacia una desvaluación adicional. Descontrolada, ¿no? Celestino Rodrigo quiso hacer una desvaluación controlada. Terminó en algo que se llamó el Rodrigazo. Multiplicó por 6 la tasa de inflación, lo cual hoy implicaría llevar eso a niveles de arriba del 500%. ¿Vos querés que decís que hay que dejar que esto siga hasta que choque, hasta que... No, no, es que... ...que le demos la piña. No, es que inaudiblemente te la vas a pegar. Ese es el problema. Porque el desastre monetario ya lo generaste. Cuando nosotros hablamos, en los últimos dos años emitieron 11 puntos el PBI, ¿qué creía? Que era gratis. Y tenías imbéciles como Álvarez El Gil diciendo ¡Oh, miren! Emitimos una causa de inflación. ¿Quién? ¿Quién? El imbécil de Álvarez El Gil. Hay una... Álvarez El Gil. Sí, hay un... Álvarez El Gil. Tiene una nota en Página 12, en PRAPDA 12, ¿sí? Diciendo... ¿En dónde? PRAPDA 12. Diciendo que emitir y bajaba la inflación. Bueno, ahí lo tenés. O sea, ¿qué pasa? La política monetaria tiene rezago. 18 a 24 meses. No lo podés parar de ninguna manera. Vos dejás de emitir hoy y el desastre no termina, porque ya lo causaste dos años antes, por decirlo de alguna manera, 18 meses antes. Es más, vos necesitás un programa de estabilización. Ahora, el programa de estabilización, para que funcione, para que sea expansivo, que aumente el empleo, la actividad, que baje la inflación, que mejore los salarios reales. Necesitas que tenga credibilidad. Ahora, la credibilidad no es cualquier cosa. Son dos cosas muy concretas. Una es reputación. ¿Y otra? Solvencia técnica. ¿Y otra? La solvencia técnica. O sea, esas dos cosas. Reputación. ¿Reputación de Alberto? ¿De Cristina? ¿De Quiserismo? No, entiendo. ¿La solvencia técnica de Matakis? Faltó. Está bien. ¿Me esperás unos segunditos? Porque eso quería plantear con la mesa, aunque sea unos breves minutos. Hernán, Tato, Laura, Florencia, Luis. En el gobierno, el despelote sigue estando, ¿no, muchachos? Esta reunión de los miércoles es por la galería. Todavía no se sabe ni quién gobierna ni qué decisiones van a tomar. ¿O alguien tiene una información en contra? Lo que pasa es que... No, no, sigue siendo un desastre. A ver, lo que acordaron es no exponer en público sus diferencias. Pero es simplemente eso. Vos fijate, Cristina sigue sin hablar de Batakis. Y es más, no la defiende nadie a Batakis hoy. Está más sola, como se vio ayer en la reunión con apenas cinco gobernadores. Esto es lo que está pasando. ¿Laura? Bueno, eso y además el hecho de que Cristina realmente llegó tarde a la mesa de los miércoles, ¿no? Porque la debacle está desatada y, digamos, de algún modo cuando Máximo Kirchner el otro día en el acto dice, bueno, vino Cristina para resolver todo, no creo que ese sea el deseo de Cristina, ¿no? Lo que Cristina quiere es justamente que la lapicera la siga teniendo Alberto. Hernán. Yo agregaría dos catástrofes institucionales. Primero, el capitalismo funciona con la división de poderes. El ataque a la justicia, además de ser un ataque brutal y la búsqueda de la impunidad de Cristina, hace que destruya el sistema económico. ¿Qué van a invertir donde los jueces lo deciden ellos? Claro. Y la segunda catástrofe institucional, lo que está haciendo el Banco Central, está lejos, la emisión que están haciendo, lejos por afuera de la carta orgánica, se está emitiendo el seguro que les puso ahora para comprar bonos con un seguro de plata para recomprar con este mecanismo de los puts. Es delictivo. Ojo con lo que está pasando ahí. Tiene que terminar lo que está haciendo el Banco Central ya. Yo coincido con lo que se dijo recién, Javier. Ya la emisión de pesos ya viene hace tiempo, pero si no la cortan ya. La bomba es atómica, es nuclear. Alguien tiene que decir, basta con esto. Y entonces, Javier, ¿por qué no explota todo? Porque los que hacen lío están adentro del gobierno. Son parte del gobierno. De vuelta, las condiciones técnicas son muchísimos peores en lo social y en lo económico que lo que vos tenías en el 2001. Entonces lo que quiere decir es que antes explotó o antes de la rúa se fue porque le aceleraron, porque le tiraron nafta al fuego. Sí, se lo aceleraron sin lugar a la rúa. ¿Cómo? Que ya no están todos adentro, digo, referendo a Javier. Hay piqueteros que están saliendo. Bueno, porque es insostenible. No pueden mantener esta mentira. Entonces, está jaque mate esto, Luis. Y a la CGT le está costando también. La CGT hace una protesta en agosto. Espera un segundito que tengo que mandar a la cámara. ¿Ustedes dicen que la CGT qué? La CGT va a hacer una protesta. O sea, los aliados supuestos de Alberto van a hacer una protesta en un mes. Está bien. Los últimos... Me contestás en el segundo, perdón. Me contestás en el segundo antes de irme. Entonces, si vos a todo esto un día se levantan todos juntos y se le ponemos un freno de mano y vamos a bajar el gasto público en un minuto. ¿Es bueno o como el auto está a 200 kilómetros por hora, se puede dar vuelta y...? Es que no va a tener credibilidad y por ende va a explotar igual. No te lo cree nadie. Vos ni aunque trajeras a Friedman, a Mises, a Hyatt, a Rothbard, a Adam Smith, a los mejores de todos los tiempos... A Milley también. No, no estoy a la altura de eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Aún así, lo vas a chocar. Ya está chocado esto. Es decir, y la verdad es que cuando vos hagas esto, supongamos que lo hicieran, como no tienen credibilidad, como no tienen reputación, ¿qué es lo que va a pasar? La caída de actividad va a ser tan grande que no se la van a poder bancar y va a explotar igual. Es decir, por lo tanto, lo que hay que hacer es tratar de que los daños de esto sean lo menor posible. El problema, ¿sabes cuál es? Que ni Alberto ni Cristina tienen estatura de estadistas para bancarse, tener que poner las cosas en orden y comerse todos los bifes para entregar el gobierno como correspondiente. Vos no sos de eso que Cristina no maneja estratégicamente, que pone el freno de mano, que lo está por empujar, pero como él dijo, amenazo con renunciar, lo voy para atrás. No son las que creen en Cristina como una especie de Churchill del... Bueno, el problema radica en que eso se podría ver, si, solo, si, si abrazara las ideas correctas. ¿Me comprendés? Pero como abrazan todas ideas desparatadas, como la teoría moderna de la inflación que no tiene nada de teoría ni nada de moderna, es emitir a mansalva, o sea, era la estupidez que sostenía Bernie Sanders, en el plano del comercio volvió al mercantilismo, en términos de precios creen la teoría subobjetiva del valor, o sea, todo lo que está mal. Van a meter a la policía en la calle para evitar que compren dólares. Bueno, por eso, eso es no entender cómo funciona. Una de las cosas muy importantes que dijo Hernán recién cuando habla del vínculo entre la justicia y la economía es porque la justicia preserva las instituciones y en especial en el capitalismo la propiedad privada. Si vos no preservás la propiedad privada, se te derrumba el sistema de precios y volás por los aires. Gracias, Javier. Gracias, Luis.